Hola, ¿qué tal amigos? Bienvenidos a este canal Riferos, lugar en donde podrán encontrar la señal de disco Metal Derrick y también hablar sobre cualquier otro tema que sea de mi interés. Mi nombre es Cristian y los saludo desde Santiago de Chile. Bueno, vengo llegando totalmente destrozado, pero completamente feliz después de lo que viví hace algunos minutos en el concierto que dio Draconian junto a Poema Arcanus acá en Santiago de Chile, de verdad. Una experiencia impresionante. Yo de verdad pensé que nunca en mi vida iba a ver a Draconian, que jamás iban a girar por acá, por estos lugares. Y ya me habían sorprendido con Sualo de San a principios de año, que también una banda que jamás pensé ver, y ahora con Draconian, de verdad era como ya la guinda de la torta. Y, qué decir, de verdad, un concierto brutal, brutal, por donde se le mire, de verdad. Impresionante lo que fue este concierto, la respuesta del público, la energía de la banda. Impresionante. Bueno, pero todo esto partió con Poema Arcanus, que era la banda nacional que venía teloneando a Draconian, y, bueno, qué decir de Poema Arcanus, ¿cierto? Un clásico, una banda mítica, legendaria, que de verdad se nota el carrete que tienen de por medio con tantos años a cuesta. Y, de verdad, impresionante la calidad del grupo en vivo. Brutal, brutalísimo. El sonido, la puesta en escena, de verdad sonaba todo muy, muy bien. Un sonido nítido, potente, de verdad te transmitía mucho. Impresionante la puesta en escena de Mar de Gris, perdón, de Mar de Gris, de Poema Arcanus. Y lo único malo que encontré, que fue un poquito corto, fueron aproximadamente unos 40 minutos que estuvo la banda. Ni siquiera alcanzó la hora, pero esos minutos de verdad bastaron para que la banda mostrara todo su potencial y de lo que son capaces de hacer. De verdad, una banda impresionante que yo tenía muchas ganas de verla en vivo. Todos estos años nunca había tenido la oportunidad de verla en vivo. Y, bueno, me saqué ese gustito, ¿cierto? Esa espina que tenía clavada con Poema Arcanus. Tremenda banda que ojalá todos tengan la oportunidad de verla en vivo alguna vez. Bueno, y después el plato fuerte venía con Draconian, ¿cierto? Esta banda que yo, desde que los conocí con su primer trabajo, me volaron la cabeza. Y hasta el día de hoy me siguen volando la cabeza. Igual, cada disco que sacan es una maravilla, una obra de arte, melancolía, rudeza, esa cosa muy fina que tiene en su música, muy emotiva, pero a la vez con esa crudeza del doom y esos toquecillos góticos. De verdad, la banda, dándolo todo en el escenario, venían, si bien no venían con Herbie Langans, que había salido anteriormente de la banda, venía con Lisa la voz y de verdad su labor vocal fue impresionante. O sea, prácticamente no se echó de menos a Langans porque la labor que hacía Lisa era impresionante, con mucha fuerza, muy compenetrada con el público, con lo que estaba cantando, de verdad. Se le notaba en la cara, en el rostro, que estaba feliz con lo que estaba haciendo, con la respuesta del público. De verdad, su puesta en escena impresionante, su voz muy, muy buena, transmitiendo mucho su calidez, esa cosa tan fina a la hora de cantar. Bueno, hay que decir, de la parte gutural, cierto, del otro vocalista que tiene la banda, dándolo todo con esa guturalidad, con tanta fuerza, con tanta impronta, también muy impresionado con la respuesta del público. De verdad, se le notaba en su cara y lo que siempre estaba ahí, que regalcaba, que salía con un vaso ahí de vino, que estaba como muy feliz de tomar vino chileno, así que lo hacía hincapié a cada rato. Y de verdad, ese fue como un punto ahí bien humorístico, que salía ahí con su vaso de vino, siempre haciendo saludo al público, tomando vino ahí. De verdad, la puesta en escena, cómo iban a cada rato a saludar al público, a tirar la mano. No, de verdad, los guitarristas, el bajo, la batería, sonando a tronadora también. Todo fue impresionante, fueron prácticamente dos horas, o pasaditos las dos horas, de concierto brutal, brutal. No tengo nada más que decir impresionante, tocando verdaderos clásicos. Partieron con canciones del último disco, que el último disco es impresionante, muy bueno. Tocaron por lo menos unas cuatro o cinco canciones del último disco, y son todas buenas, son todas muy buenas. Y después ya se tiraron con los clásicos, con Temazo, tras Temazo, de verdad. Nada que decir. Después cuando ya la banda se despidió, se despidió, incluso tiraron cosas al público, le dieron la mano y todo. Prendieron las luces y ya mucha gente se fue, y muchos otros nos quedamos ahí. Y después la banda salió por el fervor del público y volvió a tocar otro tema más para cerrar este tremendo concierto. Que de verdad fue impresionante. De los grandes conciertos que he asistido en mi vida, y uno de los grandes conciertos de este año 2023. Nada, nada que decir. El Club Chocolate estaba repleto, repleto. Pero es tan bueno ese recinto que tú donde estés no es grande, donde estés ves bien. Yo estaba ahí, incluso le di la mano a Lisa, al otro vocalista, al guitarrista. Le podías dar la mano ahí, si te acercabas. Yo partí de atrás, un poco más atrás. Y después, a medida que iba avanzando el concierto, fui quedando cada vez más adelante. Me las salté, me las canté, grité, así levanté el puño. De todo. Como se tienen que disfrutar los conciertos de metal. Así que, grandioso. Me duele las piernas, me duele los pies, me duele el cuello, me duele los brazos. Ya tengo 41 años, ya cuando uno va a un concierto con esta edad ya no tiene la misma energía. Y ahí se resienta un poco los huesos, los músculos. Pero, de verdad, todo valió la pena. Porque fue un conciertazo de principio a fin. El público respondió de manera brillante. Brillante. Nada que decir. Yo con el público de acá, no es por ser chauvinista ni nada, pero acá en Chile, de verdad, al público tú no le puedes pedir que haga algo. Porque, de verdad, el público responde solo. Y imagínense con una banda de Doom, ¿cómo fue la respuesta? Aún así, que muchos pensaban que una banda de Doom no se puede hacer mucho. Pero el público levantando el puño, gritando, coreando, saltando. No, de verdad, impresionante. Y, de verdad, la banda se notaba que recibió con mucho entusiasmo ese cariño del público. Se le notaba en el rostro. A cada rato agradecían. Y por algo también tocaron una canción más y al final. Tremendo concierto. Nada, nada que decir. Brutal. Brutal concierto de Draconian junto a Poemar Cano. De esos conciertos que yo, de verdad, agradezco. Porque pensé que nunca en mi vida iba a haber a una banda como Draconian en vivo. Y, bueno, este año ya he tenido dos sorpresas junto a su álbum de San. Así que, de verdad, agradecer nomás estos momentos a la vida que te dé esta instancia de poder disfrutar de esto que a mí tanto me apasiona y me gusta, que es la música del metal. Y poder disfrutarlo. Le agradezco también a Cristian que por el apoyo nos juntamos allá. Todo el asunto con la entrada, ¿cierto? Ahí compartimos harto. Nos tomamos una cerveza. Compramos discos. Ahí se los voy mostrando más tarde. Me compré la bolera. También oficial del tour que venían promocionando. Así que, no, nada, súper bien. Súper buena la experiencia. Pasé un grato momento. Lo disfruté a cabalidad. Así que, tremendo lo de Draconian. Si no han visto a la banda, si va a girar por sus países, de verdad, veanla. Porque es una bandaza y en vivo son aún mejor. Brutales. Una banda que sí o sí merece la pena verla. Y por lo menos una vez la vida. De verdad, es impresionante el show que tienen en vivo. Así que, tremendo concierto de Draconian. Así que yo se los recomiendo. Si van a girar por sus países, de verdad, vayan. No se van a arrepentir. Eso, amigos, a los que les quería comentar en este videíto. No vengo a reseñar nada en cuanto a disco. Ni mostrarles mi disco preferido. Ninguna de esas tipos de cosas. Sino que quería contarles mis impresiones. Y fresquitas porque vengo recién llegando del concierto de Draconian junto a Buenmar Canus acá en Chile. Así que, bueno, amigos. Cuídense, que estén bien. Y nos estamos viendo en un nuevo videíto. Chao.